Hola Martina ¿Cómo está la nena? Hola Martina, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneció la muñeca bonita? ¿Quién está linda? ¿Vera para acá? Martina Martina ¿Cómo está Martina? ¿Quién está? ¿Quién está jugando Martina? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está jugando Martina? ¿Está bien? ¿Está muy gordita? ¿Está muy bonita? ¿Ve a ver? ¿Aca estamos jugando? ¿Ya se levantó? ¿Para que quedes tranquila? ¿Que ya está bien? ¿Se levanta? ¿Me despierta a las 6 de la mañana? ¿A chillarme en la puerta de mi alcoba? ¿A que me levante a darle el desayuno? ¿Y a jugarle? ¿A las 6? ¿Ya está llamando? ¿Pues una alarma todos los días a las 6 de la mañana? ¿Ya está muy bien? ¿Para que quedes tranquila? ¿Ya? ¿Ya le estuve averiguando lo de las vacunas? ¿La desparasitada? ¿Y mis hijas están muy contentas? ¿Ahí estamos entonces en contacto? ¿Cualquier cosita para que quede tranquila? ¿De qué ya está muy bien? Martina, saluda. Hola muñeca, hola muñeca.